Porque en una base donde usted pone 240.000 personas que reciben la tarifa social, es lógico que haya algún error. Lo importante es la honestidad intelectual de aquellos cordobeses que no precisando la tarifa social, lo dice, no corresponde. Y seguramente, tanto EPEC como el Ministerio de Desarrollo Social van a ajustar la base y eso se va a arreglar. A mí me hace acordar, cuando preguntaban, ¿se acuerdan que el gas tiene subsidio? Le preguntaban si uno quiere subsidio el gas. Y yo dije que no, porque yo soy clase media, puedo pagar el gas. Es lo mismo que pasa con Buenos Aires. Buenos Aires no prensa los subsidios que le ponemos desde Córdoba y desde el resto del interior. Entonces me parece que esto es lo que indica el sentido común, la equidad. Entonces estos errores que ha habido en la base de datos, porque rápidamente se puso 240.000 personas en la tarifa social y la verdad que, si usted me pregunta a mí, es preferir correr el riesgo de que a alguno que no le corresponde entre la base de datos y después se cambia, que demorar tres meses para darle la tarifa social a aquel que realmente la necesite. Y bueno, yo me alegro que salga luego y me alegro sobre todo la actitud de las personas que no necesitan la tarifa social y lo hacen público. ¿No relacionan esta tarifa social, gobernador, con las proximidades de las elecciones legislativas del próximo año? Antes de las elecciones. Y va a quedar, y ya lo habíamos anunciado. Lo que pasa es que yo reitero, me parece que hay que ser muy rebuscado para buscar una explicación de tipo. Acá hay 230.000 cordobeses que están abajo de la línea de pobreza, lo dio la estadística que hicimos. Y por lo tanto hay que darle la posibilidad que tenga la tarifa social. ¿Qué va a pasar con aquellos que no la necesiten y que se meten en la tarifa? Van a pagar, vamos a revisar ahora bien. Usted tiene dos formas de actuar. O le hace hacer el trámite del arbolito a la gente y le da el beneficio después de saber cuánto tiempo, o da el beneficio y empieza a controlar. Siempre es más fácil y es mejor para la gente dar el beneficio y empezar a controlar, es lo más rápido que es lo que estamos haciendo. Schiaretti también fue consultado acerca del pedido judicial de desafuero del diputado De Vido. Los diputados ya votaron por el desafuero en el pedido anterior, así que votarán de la misma manera. ¿La época en la cual la justicia federal tomó esta decisión, ¿le parece la adecuada? La verdad es que yo no debo opinar sobre las decisiones de la justicia. A mí me parece que lo importante es que todos tengan el derecho a defensa y que se aplique la justicia, que se aplique la justicia. Nadie puede tener coronita en la frente.